Hoy, 26 de julio, me entró una sospecha de que probablemente puedo estar embarazada. ¿Por qué me entró la sospecha? Porque mis gatos no se me sueltan, quieren estar pegaditos como de la barriga, es como raro. Un montón de gente me ha dicho, pareces embarazada. Yo, Dios mío, ¿será porque tengo 5 kilos de mazo? ¿Será porque tengo cara embarazada? No sé. Entonces ya me traumaron con el tema. Aquí tengo mi prueba de embarazo. Me la voy a hacer. ¿Y les cuento? Si todos uno estoy embarazada, a ver qué onda porque ya me tienen hasta aquí con el tema. ¿O qué dice Pipe Good? Una vez para ir buscando un hombre. ¿Para ir buscando? Qué susto, ¿no? Hombre, es que no nos hemos bañado, es normal. Es que esto es así natural. Pero estás bien, igual, mírate la cara tan preciosa que tienes, amor. Que sea lo que Dios quiera. Aquí me voy a cerrar. Ni en el baño. Así que bueno, aquí voy. Ya regreso. Luisa se está haciendo una prueba de embarazo en este momento. Vamos a ver qué pasa. No ha salido. No ha salido. O sea, ni positivo ni negativo. No. Ay, marica. Marica, pero después fue como, marica, una cara como de que no sé. Ah, verdad. Pero como que tú y yo, ¿qué pasa? No, amor. Que todo es una falsa alarma. Lo que tienes es como una cagadita. Amor, pero quiero verte tu cara. Así que siempre que vean una mujer con una barriguita sospechosa. No siempre se trata de un embarazo. Eso depende de muchas cosas. A veces esa barriguita no sale por nuestro ciclo menstrual, dependiendo en la tapa que esté nuestro cuerpo. A mí después del embarazo me quedó una barriguita acá. Ahí la pueden ver de lado. Y normal, así es el cuerpo de las mujeres. Cambia mucho. Es más, yo pienso que el cuerpo de la mujer no debería ser tema de conversación de nadie. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Y más cuando uno pasa por el proceso de un embarazo. O sea, créanme que crear una vida... Pero de verdad me tenían aquí con el tema hasta que Pipes me dijo, no, pues hagámonos una prueba de embarazo a ver. Entonces dije, bueno, así que sí, no estamos embarazados. Pero cuando lo estemos, si ese momento llega a suceder, créanme que les vamos a compartir esa noticia con mucha felicidad. Besos y bye. Besos y bye.